Este video me emociona bastante, la verdad es que High School Musical siempre va a formar parte de mi Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Peter y bienvenidos a un nuevo video donde hablamos de todas las novedades del mundo de Disney Y el día de hoy vamos a hablar de mi película favorita de Disney Channel Si me sigues desde hace tiempo sabrás que High School Musical es mi trilogía favorita, o sea, soy muy fan de las tres Además de que hoy mis sueños es de realidad ya puedo decir que me siento como Troy Bolton Y el día de hoy voy a decirte dónde están ahora todos los chicos protagonistas de High School Musical Así que comencemos con el video Para comenzar vamos a hablar del chico basquetbolista, el protagonista de esta trilogía, Troy Bolton La verdad tengo que admitirles que yo siempre quise que su carrera musical siguiera después de High School Musical Pues a pesar de que lo vimos en Hairspray en el 2007, siempre tuve el sueño de que sacara su propio disco como solista El sueño ahí sigue Sin embargo Zac Efron decidió dedicarse a la actuación y a hacer diversas películas adolescentes Pues recientemente lo hemos visto como en ese papel de fiestero, chavo, que le encanta como pasarla bien y todo ese tipo de cosas Su película más reciente es Baywatch, Guardianes de la Bahía Quien protagoniza junto con Dwayne La Roca Johnson La verdad es que Zac Efron año con año ha hecho que su nombre se haga notar cada vez más en películas como Buenos Vecinos, Año Nuevo, Baywatch, Guardianes de la Bahía Y próximamente lo veremos junto con Hugh Jackman y Zendaya con The Greatest Showman Siguiendo con nuestro próximo personaje, Gabriela Montez Esa chica inteligente que ganó el decathlon académico y se quedó con el chico basquetbolista Vanessa Hudgens decidió también darle una oportunidad a la música pero también a la actuación Y en su vida más personal recientemente está saliendo con Austin Butler Quien lo vimos en la película de La Fabulosa Aventura de Sharpay Yo sé, todo mundo deseaba que Zac Efron y Vanessa Hudgens fueran pareja por siempre Pero ellos no lo decidieron así y Vanessa Hudgens actualmente es muy feliz con Austin Butler Vanessa Hudgens ha decidido mezclar la actuación y la música desde que terminó High School Musical Pues sus papeles más destacados son Gigi en su musical del mismo nombre y Betty en Grease Live Que vimos el año pasado Siguiendo con Ashley Tisdell quien dio vida a Sharpay Evans Ella es la única chica de elenco quien actualmente cuenta con su propio canal de YouTube El link está abajo en la descripción Y además hizo una colaboración con Vanessa Hudgens y también hizo una con Lucas Greyville En donde interpretaron una canción de High School Musical Y la verdad es que soy muy fan de todas las colaboraciones que está haciendo Su canal de YouTube es increíble Entonces obviamente tienes que ir a visitarlo Ella continuó con su papel en el año 2011 con la película de Las Fabulosas Aventuras de Sharpay Que protagonizó junto a Austin Butler Y después de eso la vimos en diferentes proyectos en películas y televisión En su vida personal ella desde el 2014 está casada con Christopher French Asimismo algo que se me estaba pasando es que la mismísima Ashley Tisdell dio voz a Candace Flynn En su versión en inglés de Phineas y Ferb Sin duda alguna ella de quitarse el papel Disney no ha sido nada fácil Por el otro lado su hermano Ryan Evans, Lucas Greyville Quien en el video de YouTube con Ashley Tisdell confesó que no se llevaba nada bien Cuando grabaron la primera película Él también ha decidido seguir su carrera en la actuación La vimos en la serie titulada Switch at Bird Y actualmente él da voz a un personaje de la serie de Elena de Avalor en su versión en inglés Lucas Greyville ha decidido enfocarse muchísimo más a la televisión Pues ha tenido diferentes papeles en muchas series durante todos estos años Asimismo Chad Danford quien fue interpretado por Corbin Blue Decidió darle una oportunidad a la televisión, al cine y también a la música Pues ha participado en diferentes películas desde el 2008 hasta la fecha Pero también se ha caracterizado por su trabajo en el teatro En musicales como In The Heights y Hairspray Recientemente se anunció que iba a participar en Mamma Mía Pero no hay nada confirmado Monique Coleman quien dio vida a Taylor McKessie La mejor amiga de Gabriela Montez Ella ha decidido enfocarse más en su vida privada más que en proyectos televisivos o en el cine Ella a pesar de ser la más grande del elenco Contrajo matrimonio en el año 2012 en una boda celebrada en Tailandia A partir de ahí ella ha tenido diferentes papeles pequeños en películas y series Sin embargo ella ha dicho que se considera muy feliz en su vida personal y privada Sin duda alguna los chicos de High School Musical van triunfando cada vez más Y se van superando ellos mismos desde que los vimos en High School Musical La verdad es que me da mucha emoción saber lo que están haciendo ahorita Saber que podemos seguir con sus proyectos desde que somos fans Desde los que los vimos en esta franquicia Entonces ¿Qué opinas tú? ¿Tú sabes algo más de estos actores? Déjalo aquí en la sección de los comentarios o en mis redes sociales que están apareciendo en pantalla Tengo Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y muchas más en la caja de la descripción para que vayas y me visites Se viene bastante bueno el mes de julio, no te lo puedes perder Así que te recomiendo que te suscribas con un botón rojo que está aquí en la parte de abajo Pues yo subo un nuevo video los lunes y los miércoles Para que estés enterado de todo lo que ocurre Así que gente de YouTube, yo soy Peter Y a ti te veo en un nuevo video donde hablemos de todas las novedades del mundo de Disney Chao Chau 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 Gracias por ver el video.